La concejal de Cultura, Ana Ruiz, presentó hace unas semanas el cartel de este espectáculo que promueven la empresa de ropa Sepinterno Collection Carnaval y la empresa de comunicación Estudio Maca. La Edir animó a asistir a esta obra en la que conviven la comparsa, la chirigota y el cuarteto con distintos conceptos teatrales y músicas andaluzas y latinoamericanas. En el balsero, tanto las composiciones como la interpretación corren a cargo de Jesús Bienvenido. Narra la historia post-apocalíptica y a la vez esperanzadora de un balsero que es el único superviviente después de la catástrofe ocasionada por la raza humana al planeta tierra. Los cantes de ida y huerta como la guajira se mezclan con la samba, el tango de Cádiz, la chacarera, la vidala y, por supuesto, un surtido repertorio de pasodobles y cuples propios del carnaval de Cádiz. De este carnaval también conserva elementos como la escenografía y el disfraz, todo enmarcado en un ambiente muy teatral. Diferentes tipos de textos, en prosa o en verso, van hilando la realidad de este balsero con los diferentes temas musicales que van apareciendo. Jesús Bienvenido es maestro, cantante y autor de canciones y otras cosas. Ha colaborado con numerosos artistas del panorama musical español como autor y compositor. Ha trabajado como arreclista en varios discos y artistas como Javier Rival, Antonio Banderas, Manuel Carrasco, Raúl Paz o David de María. Ha sido autor del carnaval de Cádiz a lo largo de muchos años en los que ha obtenido numerosos premios en el certamen del COAG. También ha sido premiado por Amnistía Internacional y por otras organizaciones por sus letras comprometidas de alto contenido político y social y asimismo ha creado y dirigido varios espectáculos.